¿Qué tal amigos? Bueno, vamos con el resumen de esta última gala de Gran Hermano VIP 8 que, bueno, ha traído de todo. La verdad que no esperaba tanto contenido. Bueno, como sabéis, los feedis los tengo que poner así. Bueno, simplemente esta imagen sí os la puedo enseñar un momentito. A ver, aquí lo que ha sucedido es lo siguiente, ¿vale? Os lo voy a resumir brevemente. Luitingo empieza a tantear, en mi opinión, en mi teoría, lo que yo he extrapolado un poquito al haber visto la conversación. Bueno, Luitingo estaba en el sofá con dos compañeros más, con Zeus y otra chica más, no recuerdo ahora mismo quién, y con Jessica Bueno, ¿vale? Y él está como tanteando a Jessica Bueno, no sé si es que me imagino que es que le gusta, y la estaba tanteando en plan de oye, es que hay chicos y chicas famosos, famosas, o gente que va buscando a famosos, tal y cual. Bueno, tanteando un poquito lo que realmente, vamos, estaba describiendo la situación realmente de Jessica Bueno, ¿no? Que siempre ha estado con famosos como Kiko Rivera y un J.P. Leteiro, si no recuerdo mal, el último pareja que se le conoce, el futbolista, el exfutbolista. Y claro, pues ella se lo toma a lo personal, él le dijo que no se lo tomara a lo personal, que no iba a por ella, que tal que cual. Y bueno, al final, pues por lo dicho, bueno, parece ser que se lo tomó tan a mal que se fue a llorar a la habitación, él fue a buscarla y, bueno, veis lo que sucedió, ¿no? Le dijo te quiero, perdóname, no iba por ti, tal y cual, y bueno, se perdonaron, ¿no? Pasamos con lo siguiente. Esto sí quiero que lo escuchemos y lo medio veamos, ¿vale? Para no tener problemas los tengo que subir, pero me parece muy fuerte lo que ha hecho la madre de Oriana, que con argumentos, Marta Peñate, me encanta como colaboradora, otra cosa es dentro de los reality, pero como colaboradora es muy sincera, muy honesta y ha sido muy bien, ha estado muy bien argumentada en contra de Oriana Marsoli, que lo único que hace es llorar y la madre de Oriana la ha dado donde más le dolía y es que ha fallecido el padre de Toni Espina hace cuatro días y ella ha aprovechado para decirle que no tiene sentido que haya bailado con música hace un rato con lo que le acaba de pasar. Evidentemente creo que eso ha sido una jugada sucia porque eso está fuera del reality y segundo porque ella está trabajando, que es lo importante. Romantizando que tu hija tenga hacia su pareja una dependencia emocional brutal, ¿vale? Que a los cuatro días de programa ya esté llorando de esa forma por una persona cuando tenemos a los de la cueva que realmente lo están pasando mal y están llorando por algo que realmente tiene razón. Y no como tu hija por un hombre que sinceramente a mí y mi opinión me resulta triste que el otro día sea un confesionario diciendo quiero que mi novio me vea pibón. No, tía, vete tu pibón y quiérete tú y que tu novio te vea guapa porque sí, pero no por... Bueno, bueno, brutal, brutal, brutal. Todo, todo de acuerdo, subrayo todo lo que ha dicho Marta Peñate. Primeramente no puedes estar llorando a los cuatro días por tu novio. Si has entrado ahí es porque sabes que vas a poder aguantar tres meses. Otra cosa es que luego al mes y medio llore. Pero oye, los cuatro días, mientras que hay compañeros que lo están pasando realmente mal en la cueva y seguidamente con lo que dice Marta Peñate, ¿no? Oye, tú no tienes que estar permanentemente poniendo pibón para que te vea pibón tu novio. Tu novio si te quiere, si te quiere, te va a ver bien de todas las maneras porque te quiere por dentro y te quiere por fuera. Da igual que te pongas la ropa más fe del mundo. Te va a ver guapa de todas maneras. Entonces se tiene que querer a sí misma. Creo que está siendo bastante honesta, incluso psicóloga me atrevería a decir Marta Peñate. Entiendo que cuando no hay argumento la única forma es el ataque. ¿Quieres decir algo, Cristina? No, me parece, no, los argumentos de Marta me parecen una... No, no, muy trivial, o sea, no voy a caer en esas tonterías. Yo, como examino... Tonterías lo mío, tonterías lo de tu hija, perdóname, Cristina, ¿eh? No me digas que son tonterías porque creo que tonterías... Sí, como dice el otro chico, ha entrado con la cabeza afuera. Si es que ha entrado queriendo estar con el novio y está en un reality, o sea, o desconectas, que sé que es difícil, o desconectas, o no haber entrado. ¿Sabes que yo te veo a bailar, hace rato, bailar con la música del plató en una situación tan delicada como la que estás viviendo? Esa es para mí, esa es para mí. O sea, fijaros la cara de Marta Peñate, o sea, qué cosa más fea le acaba de decir. Hace cuatro días fallece su suegro y ella está trabajando. De hecho, Tonia Espina luego la apoyó en esto, ¿no? De que la verdad que la madre Oriana ahí se le ha ido la pinza, ¿eh? Porque, como habéis visto, ella ha puesto Marta Peñate con argumento en su sitio Oriana. Pero la madre, la madre ha atacado con algo de fuera. Espera, un segundo, a ver Marta, no estoy entendiendo, lo acabo de entender en este momento. Eso para mí no es tontería. Pero ocúpate un poquito más por la educación. Eso para mí no es tontería. Pero ocúpate, un segundo, por favor, pero ocúpate un poquito por la educación. Porque está la educación, una moral y una épica y unos valores. Puedo hablar porque la gente no sabe los valores. Pero ocúpate usted por la... No, los valores, lo que está teniendo la madre Oriana, que en vez de, digamos, contraatacar con argumento, le ha dicho algo de fuera, ¿no? A ver, su hija que escasean bastante. Pero ocupe usted por la verdad. No, 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 no. Está haciendo una cosa, mi personal. No, 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 no. Esco no te lo he compuesto, a ti, a nadie. Te cansado otra plantilla. Tú 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 tú. No vayas para ahí porque evidentemente se está... No, 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 no faltéis al respeto, por favor. Un momento. Un momento, un momento. No os faltéis al respeto, lo pido, por favor. Evidentemente sabemos que ha pasado, se ha pasado. Pero a un momento el pueblo totalmente no entiendo nada. está trabajando se lo está diciendo claro pero veréis ahora el brutal repaso que ya para terminar le da marta peñate los propios colaboradores están dando caña pero es que la que está participando es tu hija no marta peñate delante del mundo mi novio me ha pedido que yo venga aquí porque sabe que me encanta mi trabajo porque sabe que me encanta este formato de gran hermano y porque al padre de mi novio que acaba de fallecer hace cuatro días su máxima ilusión era verme en televisión y le encantaba como lo hacía y usted no es nadie para hacerme ese comentario tan totalmente de acuerdo de verdad totalmente de acuerdo y vamos precisamente con este llanto con este lloro por eso decía que lo de oriana marsoli yo digo una cosa sinceramente si oriana marsoli ganase esta edición de gran hermano vip yo no comentaría más reality es decir si una persona que no hace nada que lo único que se preocupa es de su uña de su pelo e insisto y no quiero parecer machista todo lo contrario que me parece estupendo que una mujer un hombre soy el primero que sabéis que me depilo que me estoy haciendo el láser en fin que me gusta estar muy bien peinadito muy bien peladito pero que yo esté más preocupado de mi imagen por como me vaya a ver mi novio fuera en este caso oriana no su novio fuera más que de intentar estar bien con los compañeros de estar guay con los compañeros y hay que mi uña hay yo aquí no puedo dormir porque ella es muy cuqui sinceramente a mí estas actitudes no me gustan que ella quiera gastar 12.000 euros como pone aquí del premio final para ver si vea su novio por mucho que le hayan puesto aquí al novio que esto es una jugarreta para ponérselo difícil evidentemente y ella es la que tiene que decidir llorando por eso oye hace cinco días que lo has visto tú mentalmente estás preparada para estar ahí tres meses sin tu novio porque si no estás preparada no haber entrado porque hay mucha gente que quiere entrar no entonces pasamos a otra cosa porque me parece me ha parecido lamentable o doriana bueno carina hace la curva de la vida no sabíamos si en esta edición iban a poner lo que la curva de la vida entendíamos que sí porque al final es algo que bueno es la vida de los famosos y eso interesa mucho no bueno tuvo una infancia presos preciosa dice por avatares de la vida no tenemos que venir a madrid dice y le pregunto que cómo se hablará si entendía yo a las personas de madrid aquí me extrañaba que no se haya echado en mi equipaje el uniforme de mi colegio entonces se me comenta que solamente podré ir a una academia porque no se podrá ir al colegio bueno carina cuenta cómo fueron sus comienzos en la música que en los festinas vale que ganaba 3000 pesetas que bueno que con 15 años empieza muy joven graba canciones maravillosas en la número uno de españa y latinoamérica bueno parece ser que lo gestiona dentro de su juventud lo gestiona más o menos bien pero donde se viene abajo carina es al escuchar un precioso mensaje de su hija a zahara me lo estoy pasando pipa le dice su hija y los niños también que a veces les pongo el 24 horas estamos todo el día viéndote no está solita mandándole ese mensaje de apoyo y dice ella carina cuánta emoción no sé por dónde voy refiriéndose al tema de la curva no bueno los momentos más tristes de la vida de carina fueron la separación de su primer matrimonio junto con la muerte de su padre y de su suegro más su enfermedad de tiroides son los momentos más dolorosos para ella y bueno la verdad que después de que nace su nieta dice que el motivo el motivo de estar ahí es para que su hija pueda buscar a médicos mejores no como que digamos que va económicamente también para ayudar un poquito porque entienden que estando ahí pues está ganando más dinero que estando en casa no bueno vamos a ver javier fernández y su medalla tendrá un papel fundamental en el concurso no han dicho exactamente para qué y bueno realmente en breve resumen os digo para no ver el vídeo entero en breve resumen lo que han hablado con javier fernández pues es que es un reto personal para él que que es la primera vez que que no tiene muy claro que bueno pueda conseguir la victoria no pues porque no es su terreno que él no es mucho de reality pero que como que él se dijo a sí mismo en mi momento ahora ahora sí quiero ir con respecto a si se visualiza en el futuro ganando el premio dice que hombre como como deportista y esto que es pues bueno que él sí se visualiza como cree que todos los los concursantes pero que no es algo que que digamos le obsesione simplemente que no depende de él creo que ha sido bastante humilde y sincero que claro que se ha visualizado pero que lo ve muy complicado que hay muchos concursantes y que y que no depende de él entonces pues bueno siendo honesto y humilde creo que se ha ganado también el favor un poco del público y bueno estas medallas que veis aquí pues serán algo importante no sabemos todavía el qué serán algo importante para el desarrollo del concurso vale mi gente bueno hasta aquí un poquito el resumen de la gala de ayer me gustaría que dejaseis vuestro comentario nos vemos en el siguiente vídeo un saludo